Música Hola que tal a todos, yo soy Mauro Lino y volví, volvieron los recaps de The Walking Dead la semana pasada no estuvieron así como muy muy zarpados los capítulos, así que no había mucho para hablar, igual tuve unos conflictos administrativos en la facultad y eso me impidió estar los lunes presentes acá por suerte ya está todo solucionado y puedo volver para este recap de este episodio que estuvo bastante interesante, tuvo algunas cosas copadas, pero me parece que sigue siendo parte de la preparación para el conflicto final como lo fue durante toda esta mitad de temporada, por un lado tenemos a Mijon y Rick teniendo sexo, encontrando cosas y riéndose sobre la posibilidad de un futuro, me gustó mucho todo esto porque tuvo así como momentos muy copados con los zombies, eso es algo que en las primeras tres temporadas se notaba mucho y los zombies eran bastante importantes y mataban mucha gente en el camino y este capítulo tuvo momentos bastante extenso, yo por un segundo pensé que Rick se había muerto, me había parecido como medio que hubiesen mostrado más si Rick hubiese muerto, pero era como que tenía sentido que haya muerto y casi 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 que me la creí, después al final por suerte Rick no murió pero me hizo acordar mucho a esos momentos, que se yo quizás en la granja o entrando a la prisión, cuando tenían que matar zombies y que los zombies se cargaban a muchos de ellos en el camino. En este episodio se habló mucho también de qué es lo que pasará después cuando puedan matar a Nigan, si es que pueden hacerlo y Rick como que quiere hacerse cargo de la situación, o sea no quiere pero quiere también y también la quiere a ella al lado de él la rey y reinas, me parece que igual va a haber que preguntarle a las otras comunidades cómo se sienten al respecto con Rick tomando el control de todo pero bueno, de última si Rick le gana a Nigan es como que por herencia él debería ser el rey y no creo que haya muchos problemas con las demás comunidades porque no creo que Rick se transforme en Nigan sino que va a ser, bueno chicos tratemos de vivir como podemos si alguien necesita algo se lo prestamos, nos ayudamos nos podemos conectar, podemos hacer una sociedad un poco más grande, eso me parece que está copado yo creo que va a ser como más así si logran superar a Nigan me molestó mucho que a pesar de todo lo que tuvieron que pasar para recuperar esas armas y que hayan recuperado como 60 y pico de armas los ojalateros dijeron bueno, igual necesitamos más armas así que vayan a buscar más armas y después peleamos pero me parece que era como súper necesario para lo próximo que tiene que pasar Tara es la única que sabe de la existencia de la gente de Oceanside y la verdad es que me parece que hay alguna manera me parece que Rick demostró ser como un poco cauto en cuanto a la manera que tiene de tratar con distintas comunidades me parece que si Tara le dice che mira, tenemos esto y estas mujeres tienen miedos están enojadas y tienen muchas armas así que habría que ir en modo no voy a pelear con ustedes lo único que quiero es preguntarles si pueden ayudarnos y me parece que de esa manera podrían conseguir que terminen peleando por ellos porque además también es como dice Tara o sea toda su familia murió por culpa de ellos murieron todos sus hombres por culpa de la gente de los salvadores así que quizás algunos tengan sed de venganza como Richard en la gente de The Kingdom además Rick demostró ser muy bueno negociando así que me parece que es lo próximo y que deberían subirse al caballo y deberían pelear con la gente de Alexandria me parece que igual va a ser complicado porque estaban como bastante dispuestos a no pelear así que va a estar interesante ver como es que los convencen igual me parece que todo el episodio de Tara mostrándonos a ellos era para esto para llegar a este momento y que ahora llegamos y después lo último que tenemos que comentar es que la tenemos a Rosita siendo estúpida o sea la mira no pudo encontrar un arma y ahora quiere ir y bajar a Nigan dentro del santuario así que imagínense lo complicado que eso va a ser me parece que tienen que pensar un poquito más sobre esto obviamente Sasha también está en modo suicida pero me parece que tienen que analizar un poquito esta situación porque es bastante complicado entrar ahí y matar a Nigan no pudieron encontrar un arma y quieren ir y matar a Nigan me parece que es bastante estúpido y es bastante suicida y si la llegan a encontrar y si no llega a salir bien van a estar en un quilombo la gente de Alexandria así que me parece que tendrían que replantearse esto y no sé meterlas encerrarlas en algún lado un ratito hasta que se les pase todo este quilombo que tienen en la cabeza y traten de analizar bien la situación bueno ahora hay que esperar hasta la semana que viene nos vemos en otro video si les gustó el video por favor compartan denle like suscríbanse además me pueden comentar lo que quieran en los comentarios no sé por qué dije así porque acá están las redes sociales que me pueden seguir también en las redes sociales así que nos vemos la próxima en otro video chau